El tau Cerámica Albacete Challenger 2022 llegaba ayer a su fin en el pabellón universitario de Albacete. Javier Garrido y Lucas Campanolo se impusieron en la categoría masculina mientras que Bea González y Marta Ortega se proclamaron campeonas en el cuadro femenino. Finalizaba así la segunda prueba Challenger de la temporada 2022 de World Father Tours. Una prueba de la que pudieron disfrutar los albaceteños amantes de este deporte que cada vez está tomando más importancia y que se ha convertido en el segundo deporte más practicado en España. Estupendo, la verdad que es una oportunidad muy 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 buena para poder fomentar este deporte que cada vez se está imponiendo más en Albacete Capital. Hemos visto partidos muy buenos, el de esta mañana que hemos visto con Javier Garrido, que somos fan de Javier Garrido, la verdad es que muy bien, la verdad es que sí. Es un evento muy importante aquí en Albacete y la verdad es que son partidos muy muy entretenidos y muy vistosos de ver. Hay mucho nivel, la verdad es que da igual que sea un campeonato un poquito de nivel, pero la verdad es que está está muy bien, está muy bien. Bueno Jesús, por segundo año consecutivo llega el mejor pádel albacete. Efectivamente, estamos aquí desde el domingo pasado y vamos a estar hasta este domingo que viene. Hemos iniciado o iniciamos las pruebas con las preprevias en el club Escuela de Padel y ahora estamos aquí en el pabellón universitario que hoy hemos empezado las jornadas aquí dentro en el interior del pabellón hasta el domingo, que mañana son los cuartos, el sábado las semis y el domingo ya la gran final esperada. Cuéntanos, ¿por qué ha habido problemas meteorológicos y finalmente no se podrá realizar en la plaza de toros de Albacete? Efectivamente, la verdad es que esto conlleva un gran montaje de la pista de graderío, de instalaciones, de retransmisión y en un momento dado tuvimos que decidir si continuamos apostando por la plaza de toros, que nos hubiera encantado, o tomar una alternativa que gracias a Dios y por lo que estamos viendo fue acertada porque efectivamente hoy está lloviendo, hoy teníamos que haber jugado en la plaza de toros, se hubiera retrasado todo y gracias a la gran colaboración de la Universidad de Albacete, que desde aquí quiero agradecerles todo su apoyo y colaboración, estamos aquí hoy disfrutando del pabellón. Cuéntanos, ¿cómo está yendo? Pues está yendo muy bien, hemos tenido un récord de inscripciones, al final hay un cupo máximo y se han cubierto todas las inscripciones, tenemos un super cuadro tanto masculino como femenino, todos los tops del ranking Challenger, porque si sabéis en el Challenger se puede jugar a partir del 12 del mundo en chicos y a partir de la 8 del mundo en chicas y están todos aquí, o sea que vamos a disfrutar del mejor Challenger de la temporada. ¿Cuántas parejas hay, tanto femeninas como masculinas? En masculinas hay 96, que es el máximo como te he comentado, y femeninas 60. Con lo cual tenemos prácticamente aquí 400 jugadores, hemos tenido durante toda la semana, más todo el equipo que movemos nosotros con la caravana naranja, que está producción, comunicación, deportivo, nosotros mismos y todo por supuesto los jugadores y familiares y todos los que vienen y acompañan a los jugadores. ¿Cómo lo estáis gestionando en la ciudad de Albacete? Pues en la ciudad de Albacete la verdad es que da gusto, bueno, sí que es verdad que también te tengo que decir que lo normal es que se colabore mucho, pero aquí con el Ayuntamiento de Albacete, el concejal Modesto, Catali, gerente Ana y la Diputación de Albacete y la Junta de Castilla-La Mancha da mucho gusto, inclusive la Federación de Padel, no me puedo olvidar a ninguna, porque es verdad que todos colaboran muy mucho con que esto llegue a buen fin, y desde aquí quería agradecérselo a todos, incluida la Universidad, que ya te he comentado, que nos ha facilitado muy mucho el poder estar aquí hoy. Una pena que ya no haya ningún castellano manchego participando. Pues la verdad es que sí, porque además eso tiene un gran tirón para el público de aquí local, pero bueno, no ha podido ser en esta ocasión, el año pasado sí que fue, que llevaba la Plaza de Toros un local, pero bueno, no se puede hacer todo, no se puede acertar, todavía hemos acertado lo del tiempo y ahora estamos disfrutando del mejor pádel. ¿De dónde son los lugares? ¿Qué más provienen los participantes? A ver, sobre todo provienen de Madrid, Barcelona, Valencia y Andalucía, son las grandes federaciones y acumuladoras de cantera y de jugadores, son principalmente de esas provincias. Aquí en Albacete, por ejemplo, también teníamos tres chicos jugando de aquí locales, con lo cual, y lo que tanto vimos el año pasado como este, es que hay muchísima afición. Es un deporte que ahora mismo se ha convertido en el segundo más practicado en España, un orgullo, ¿no? Pues sí, la verdad es que da gusto cada vez, inclusive en la pandemia, yo creo que hubo un repunte muy grande. También el sector femenino, la parte femenina también del deporte ha aumentado un montón. La curva de aprendizaje es mucho más sencilla que cualquier otro deporte, o sea, disfrutar del pádel, jugar, divertirte, pasar un buen rato, socializar, es relativamente sencillo y bueno, animo a todo el mundo que esto siga creciendo porque la verdad es que es muy divertido y es un espectáculo. Y eso se está notando también en las gradas, ¿no? Porque hay gran afluencia de espectadores aquí. Sí, los jueves sí que es verdad que suele haber un poquito menos de gente porque es un día laborable, pero esperamos que además, creo que va a hacer buen tiempo, incluso el viernes, sábado y domingo, que haya una gran afluencia porque, como te he comentado, aquí ya lo estamos viviendo en el club, o sea, todo el club, en la Escuela de Pádel Albacete, que también quiero agradecerle su colaboración, ha habido una gran afluencia de gente y se respira que aquí hay muchas ganas de ver pádel y buen pádel como este. Ay, pues muchísimas gracias. De nada, vosotros, un placer.